La policía de Miami-Dade ha llevado a cabo una extensa operación durante los últimos meses, desmantelando sitios de prostitución que estaban escondidos en centros comerciales del sur de la Florida. Noticias 23 hizo la denuncia a las autoridades y tenemos acceso exclusivo a las redadas contra la prostitución, donde también fueron blanco los supuestos cabecillas. Erika Carrillo nos tiene sexo con un clic desafiando la ley. Así es, Ambrosio Alina, es tanto el dinero que mueven estos locales ilegales que, según la policía, ni siquiera los arrestos logran intimidarlos. No solamente a las trabajadoras sexuales, sino tampoco a las dueñas de estos negocios clandestinos, que ahora están enfrentando serios cargos criminales que incluyen lavado de dinero y prostitución. Una industria ilegal que opera enmascarada en centros comerciales está moviendo millones de dólares en el sur de la Florida. Y aunque en su interior algunos negocios advierten una cosa. Esto es un papel que ponen en el local que dice que es un lugar donde no se hacen cosas sexuales. Evidencia confirma que algo ilícito ocurre detrás de estas fachadas. Decenas de locales comerciales venían operando ilegalmente en Miami-Dade como centro de prostitución. Hasta que una investigación de Noticias 23 lo puso al descubierto. ¡Vaya, Miguel, polis! Y llevó a las autoridades a desmantelar varias redes. ¿Qué tipo de negocio es este? No me grabe, no me grabe. No me grabe. No me grabe. ¿Qué tipo de masajes? Porque yo no trabajo aquí, mi amor, yo no sé qué masajes dan ahí. Nuestro equipo encubierto logró ubicar el año pasado prostíbulos que se anunciaban como centros de masaje o de belleza en la página de internet Backpage.com. Entre los sitios estaba un local en la calle 8 y la avenida 122 del suroeste, donde una supuesta masajista nos ofreció sexo a cambio de 150 dólares. 10 de diciembre hubieron 23 clientes en este local. ¿Esto solamente en un día? ¿De un día? ¿Diciembre a dos? Ajá. La policía de crímenes económicos empezó a investigar nombres y cuentas bancarias. ¡Policía! Y organizó operativos encubiertos que culminaron en varios arrestos y en la clausura de estos centros. En diciembre pasado, oficiales rodearon la casa de Margarita Chiriboga de 48 años y la acusaron de administrar al menos dos locales en los que se habría lavado medio millón de dólares en menos de dos años. Puede ser cash o tarjeta de crédito. Ahí también tenemos las máquinas para coger las tarjetas de crédito. Estos son los teléfonos que usan en los locales para hacer los appointments. Listas, recibos, todo lo que tiene que ver con el business ilegal. Otro operativo nos condujo a un spa en la avenida 36 y la calle Flagler. La supuesta trabajadora sexual y su cliente intentaron huir por la puerta de atrás cuando la policía los sorprendió. ¡Prenadale! 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 La dueña de este y otro local, Mónica Mazola, de 29 años, fue arrestada tras meses de investigación. Ella se quedaba con 60 dólares y el resto, lo que pueda cobrar la empleada, que puede llegar a ser 150, 180, hasta 200 dólares, la empleada se queda con el resto. En su casa se incautaron libros contables y evidencia que la vinculan a presuntos negocios de prostitución. Pero ya que arrestamos a los dueños, hemos notado donde ya no existe el negocio, han cerrado por completo y han recibido un fuerte golpe. Pero los esfuerzos policiales quedan cortos cuando las redes se anuncian legalmente. Mientras se cierran un sitio, cientos de anuncios y fotografías explícitas se publican sin control. Cierran uno, abren dos más. Vamos a seguir adelante. Mientras sigamos recibiendo esas pistas, vamos a seguir investigando. Sin ninguna excepción, cada local investigado por Noticias 23 y la policía tenía anuncios en la página Backpage.com, cuya sección de masajes acaba de ser censurada tras una batalla legal con el gobierno federal. Bien, y si se piensa que las autoridades lograron detener esta industria ilícita, se equivocan. Mañana voy a mostrarles qué tan rápido volvieron a desafiar la ley para buscar y burlar precisamente la prohibición de los anuncios de ese portal cibernético Backpage. Vuelvo con ustedes. Muy buenas tardes.